¿Oye lo que me dice el cielo? El cielo está hablando conmigo algo profundamente grande. Ahora cuando parame y ya ves tus ojos, tu cuerpo. Y yo vi los ojos del Señor hablando conmigo algo demasiado distinto. Yo te vi frente a un ataúd, hablando del ataúd y la muerte. Te vi hablando frente a la muerte. ¡Lo城, tú ay, eso me das. Yo me he goecho, esto me está 것처럼. Salvar, gracias por todo. Alcay vierte conmigo y conmigo. ¡Aά, эту ra, tu estoy seguro! ¡Ahhh! ¡Ahí. La muerte se paró frente a tu casa esta mañana, 6 de la mañana. y la muerte se paró en son de matarte y de hacer una desgracia en alguien de tu familia pero Dios me está diciendo que te diga esta palabra que te meta diez días con Dios te quiero solo porque hay algo que te pertenece tiene tu nombre tiene tu identidad y el diablo no te lo va a quitar porque tú fuiste llamado bajo un tiempo profético y Dios me está hablando que te venga preparando porque la muerte se va a ofrecer a tu casa pero el problema que fue que la muerte se ligó con alguien que era sándano que vive cerca de tu casa y el sándano va a morir porque un hombre anciano es que imagino cabello malo con cama tiene el mismo satán por dentro pero Dios me dice que se destruó aguántate ahí me está diciendo el Señor que te ha entregado un de profeta y de evangelista de los últimos tiempos pero eso diez días es para yo prepararte bajo un nivel profético porque el sándano tenía un nombre y lo echó el nombre en una botella amarilla con aceite de legado echó sangre de maco echó un sin piel oligón le echó te vendido lo enterró porque tu nombre es pesa tu nombre da miedo tu nombre el diablo lo odia tu nombre el diablo quiere matarlo y ahora estoy viendo los cielos estoy viendo una resa con cocorroba bávara estoy viendo una con cocorroba bávara y me unido esto y me encontró esto estoy viendo una me dice David patú espérate se lo está vuelto minuto mi tonto dice David sá estoy viendo una es se la vuelta papá dice David Emilio se bataleo se la patú con tu no nada me la vuelta amigo todo no no Emilio coñendo no 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 Emilio o o no 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 me no la lo no es me no me me Mira mis ojos Quédate el mismo